¿Qué bien se ha portado esa señora conmigo, mi amor? Si quieras, es como una verdadera madre. ¿Qué tiene esta mujer? Generalmente hay que recluir a los enfermos mentales cuando hacen crisis. O lo que es lo mismo, cuando se exaltan, cuando atacan o cuando se lastiman ellos mismos. ¿Sabes, Fabiola? Yo sigo preocupada con las manías de esa muchacha. ¿La billetera? Sí. ¿Sí? Hasta ahora se ha limitado voltear jarrones, romper cosas, arrancar los rosales, pero el siguiente paso puede ser atacarnos o herirnos. ¿No sería posible recluirla como prevención en un hospital psiquiátrico? Ay, mamá, pero ¿quién puede asegurar que ha sido María Mercedes quien ha estado haciendo estas cosas raras en la casa? Teniendo en cuenta los antecedentes de esa muchacha, no sería nada raro que estuviera sufriendo algún desequilibrio. Y además está el embarazo. Yo he oído decir, insisto, que muchas mujeres embarazadas se trastornan temporalmente. Según las circunstancias. ¿Estás oyendo, Dina? Algunas sufren esos trastornos antes del alumbramiento y otras los sufren después. ¿Eso podría afectar al niño? Pues, generalmente no. Ay, mira, Fabiola, Jorge Luis se ha reconciliado con María Mercedes y dice que están en plena luna de miel. No digas más imbecilidades, Dina. ¿Acaso no te diste cuenta que tu hermano estaba fingiendo? ¿Fingiendo? Sí, tonta. Fingiéndole a la billetera. Porque él también se ha dado cuenta de que está loca. Má, nosotras nos vamos para que no haya tanta gente en el cuarto. Si nos necesita, no dícenos enseguida. Pá, pá. Hija, no te desesperes así. Se pondrá bien, se pondrá bien. Ya verás, tu papá se va a curar. Ay, ¿y usted qué hace aquí? La esposa del arquitecto Marcilla es mi cuata desde hace tiempo, Rosario. Entonces, por eso. Después hablaremos tú y yo de muchas cosas, hija. Ahora no es el momento. Está bien. Bueno, vine a comer para regresar al mal trabajo. No, eso sí que no, Rosario. ¿Cómo te vas a ir a trabajar estando tu papá como está? Tienes que quedarte con él. Pero es que me van a regañar. No, yo hablaré por ti. Despreocúpate. Pero te quedas hoy con tu padre. Quédate. Beche. Mi papá. Quisiera ver a Andresito. Quisiera verlo antes de... Ya, papá. No sigas diciendo que se va a morir, papá. Hazle caso a tu padre, Meche. Ve a buscar a Andresito y tráelo. Es que se puede asustar. Ya está grandecito y tiene que venir. Compréndelo, María Mercedes. Ahorita mismo voy por él, papá. Regresa pronto, por favor. Sí, doñita. Yo voy contigo, mi hijita. Vamos, doña Filio. Doña Filio, vamos. ¿Tú? ¿A dónde vas? A buscar a Andresito al internado. Mi papá quiere verlo. Yo te llevo. ¿De verdad? Claro, de verdad. Soy tu esposo, ¿no? Gracias, Jorge Luis. Gracias. Valor, Meche, valor. Anda, vamos. Para mí que aquí hay gato encerrado. Esas cosas que están pasando me tienen muy intrigada. Ya sabes que las hace alguien que está mal de la cabeza. Ay, pero ¿quién está loco en esta casa? ¿Alguien? De nosotros ninguno. Y de los señores de la casa creo que nadie tampoco. Cordelio, ¿no será que quieren hacer pasar por loca a ese infeliz de la señora María Mercedes? Entra. Papá. Una sorpresa. Mira aquí tu Andresito, papá. Mi hijo. Mi Andresito. Papá. Dios. Mi hijo. Dame valor. Anda de chiquito, dale un beso a papito. Órale. Papacito. Papacito. Dios te bendiga, mi hijo. ¿Se siente mejor, papá? Ya le traje a Andresito como usted quería. Pero el padrecito no lo has traído. Ay, no siga diciendo eso, papá. No va a ser falta. Ahora solo me falta ver a quien. A Memo no lo puede ver a Memo, papá. Ya lo sé, mi hija. Ya lo sé. Él se está detenido. Casi en el bote, el ser. ¿Qué pasa? Es que quiere ver a Memo. Ay, doñita. Si lo dejaran venir. Podemos intentarlo, Meche. ¿Cómo? Por medio del abogado. Él puede conseguir quizá un permiso. Su padre está muy grave. Y a Memo no le han dictado aún su sentencia. Pero, ¿dónde está ese abogado? Vengan conmigo, por favor. Venga. Yo iré a ver al abogado, Meche. Tú quédate aquí y no te muevas del lado de tu padre. Desgraciadamente creo que le queda muy poco de vida. No, no. ¿Por qué resígnate y consuélate? No sufras. Ha sido siempre muy buena hija. Muy buena hermana. Y también debe recordar que va a tener un hijo. Sí, Meche. Tienes que procurar que nazca bueno y sanito. Bueno, yo me voy a tratar de conseguir que Memo vea a su padre antes de que suceda lo peor. ¿Quiere que la lleve, señora? No, no. Gracias. Quédese usted también aquí. No la deje sola. Lo necesita. No la dejaré. Se lo prometo, señora. Gracias, señor de Lolmo. Hasta pronto. Qué bien se ha portado esa señora conmigo, mi amor. ¿Quieres? Es como una verdadera madre. ¿Qué tiene esta mujer? ¿Por qué está tan callada? Meche, ¿tú conocías de antes a la esposa del arquitecto Mancilla? ¿De antes? Sí, quiero decir, sí, es amiga tuya desde hace mucho tiempo. No, no tanto. Yo la conocí un día que vino por aquí vendiendo ropa en abonos. Aunque antes me la había tropezado una vez en un banco. La señora Mancilla vino aquí vendiendo ropa en abonos, ¿dices? No, no lo creo. Tiene buena posición. Ya lo sé, mi amor. Y a mí también me extrañó cuando me enteré que era rica. Pero pues así la conocí, te lo juro, de veritas. Desde entonces hizo cuatachona mía. Bueno, de todos nosotros, porque... Les ha hecho regalos a la Rosario, al Andrecito. Hasta a mi papá. Y ha ayudado mucho al Memo. No es posible. Yo no tengo por qué decirte mentiras. No, no, no. No digo que mientas, pero... ¿Sabes qué? Ella me dijo que lo hacía para conseguir más lana para sus sobras de caridad. De veras. Es mi papá. Voy con él. Los ayuda mucho. Sobre todo a Meche, la protege como si fuese su madre. Y esa madre que los abandonó, ¿dónde estará?